y que podríamos aplicarle la matona, míralo, míralo, no mono, no vas a aplicarnos las 10, no, no, señora, señora, tengo novia, quítese ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal, el día de hoy vamos a jugar State of Decay 2 un poquito antes de su lanzamiento oficial, ustedes me lo pidieron mucho en los comentarios, así que aquí lo tenemos para calarlo a ver qué tal está y si el video te gusta ya sabes que apoyarlo con tu like no cuesta absolutamente nada y con eso estás ayudando muchísimo al canal ahora tenemos que elegir a nuestros personajes, porque al parecer son dos, hermanos uraños, viejos amigos, ruptura para siempre, pareja extraña pareja extraña, Isaac, Isaac López y Jana Kent, Isaac López me suena latino, me suena que este brother es latino vamos a llevarnos a Isaac López, ¿por qué no? ¿por qué no? ¿tiene cinemática? Sí, sí, sí tiene cinemática, ahorita les platico bien de qué va esto no sé qué tan larga este, creo que la cinemática no es larga, este es de esos juegos que vas directo a los guamazos y creo que allá van más o menos, sabían, si vieron el trailer ya saben de qué va esto vamos, vamos, ya no pasó el juego está solamente subtitulado, pero no hay mucho de qué preocuparse porque este juego es de supervivencia nada más, les platico un poquito de qué va el juego, este juego se trata de un futuro post apocalíptico en el que como siempre hay pocos humanos, hay muchos zombies y nosotros tenemos que encontrar la manera de sobrevivir pero no como en los juegos normales de zombies en los que simplemente vas matando y tratando de encontrar la cura y la fregada, ¿no? esto es algo un poquito más realista, lo que tendrías que hacer en caso de un futuro post apocalíptico zombie ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que formar una comunidad simplemente lo que tenemos que hacer es empezar a buscar recursos, formar una comunidad de humanos para que podamos sobrevivir e ir aumentando nuestra población, si se puede decir así ir aumentando la comunidad, ¿no? unirnos entre varios humanos, recolectar recursos para poder sobrevivir a este apocalipsis, eso de buscar la cura trata de encontrar una cura para el zombismo, pues no no, eso ten por seguro que aquí no aplica o no sé, igual más adelante, no estoy seguro al 100% de la historia que tiene esto pero miren, ahorita estamos recolectando recursos vamos con la chica esta que no sé si sea mi novia o me la encontré por ahí, tal vez ¿por qué hay zombies en el campamento? ¿alguien viene? oh, viene otro, viene otro oh, se me rompió el bat, se me rompió el bat, se me rompió el bat, no no, déjala chica, déjala, rajé toda la nuca ok, no te preocupes Yana, no te preocupes Yana yo no voy a permitir que nadie te toque yo no lo voy a permitir como que me llamo, ¿cómo me llamaba? Isaac López, ¿no? como que me llamo Isaac López no voy a permitir que nada en las películas normalmente el latino muere primero aquí no, no lo voy a permitir yo, híjole hice ruido, hice ruido, ahí vienen, ahí vienen ahí vienen al tiro ahí vienen al tiro bien, bien, rácale la nuca yo a este lo agarro, ¿eh? yo a este lo agarro en el suelo bien, pelo uno más, uno más cuidado vieron esa de Bruce Lee del ladito esa de Bruce Lee del ladito que hubo con este los agarras, mira con este los agarras pero no sé por qué me rebotan cuando trato de agarrarlos trato de agarrarlos y y no puedo tal vez ser alguna habilidad que tengo que desarrollar más adelante porque según tengo entendido puedes desarrollar diferentes habilidades shit otra vez que aquí no pasó nada no sé qué es eso que agarré pero bueno según tengo entendido vas tenemos que encontrar otra arma así porque se me rompió el bat aquí estará no, se deja de hacer ruido es que si le haces búsqueda rápida corres peligro de hacer ruido mientras buscas cosas y eso pues hace que se vuelvan locos los zombies, ¿no? como en cualquier juego de zombies el ruido los atrae entonces tenemos que tener cuidado con eso despacito, despacito ándale, aquí está el arma aquí está el arma abre el inventario para equipar el arma aquí está equipar con X ya tenemos el tubo sí, ya tenemos un tubo este huevo este tiene que aguantar más que el palo porque el palo era de madera esto es de metal lógicamente tiene que aguantar un poquito más, ¿no? ahorita que salgan zombies lo vamos a redescubrir revisa el campamento de refugiados en busca de suministros es lo que vamos haciendo no sé qué sexo que agarré el Isaac López tiene un acento medio medio diferente digo, habla muy bien el inglés pero el acento como que se identifica uno con el acento vamos, vamos, vamos déjala no, le están dando a la llana déjala llana chihuahuas ¿estás bien, llana? ¿estás bien? háblame ¿por qué hay zombies en el campamento? ¿no hay rastros del ejército? ¿algo anda mal? ajá deberíamos recolectar suministros y largarnos enterado puedes interactuar con los monos así como que te preguntan cosas tú puedes elegir la respuesta o puedes elegir la pregunta de eso se trata prácticamente todo el juego no es tanto así como un juego de zombies normal esto se trata de lo que ya les digo formar una comunidad tratar de sobrevivir que es lo que se haría en un apocalipsis zombie de lo de la cura tal vez nos preocuparemos después ahorita por lo pronto es sobrevivamos encontremos un lugar seguro y luego vemos qué procede este lugar se ve sospechoso este lugar se ve muy sospechoso no puedo abrir aquí no puedo abrir de ese lado entonces esta sí sí, esta sí la podemos abrir pero empujándola bien no, no, no ¿qué le hacen? ¿qué le hacen a la llana? suéltala no, pero atina no le atino estoy bugueado aquí déjala no, ya se la tragaron oíste, está diferente le brillan los ojos le mordió, le mordió ya la habían mordido de por sí pero este se veía este men sí se veía diferente le brillaban los ojos se veía todo raro quién sabe qué trae quién sabe qué se trae aquí que tenemos otra nota esto ahora sí lo voy a leer porque pues ya nadie me persigue directrices de campamento osprey guías para civiles del campamento tenían reglas sí, obviamente ¿sabes? me siento voy a romper esto no, esta puerta no la puedo abrir sí, si estás en un campamento y estás tratando de sobrevivir obviamente tiene que haber reglas Dios mío Dios mío Dios mío ¿pero qué pasa aquí? ¿pero qué pasa aquí? en primer lugar nadie me ha contado la historia de cómo fue que resucitaron estas cosas ¿eh? o sea entiendo que es un futuro post apocalíptico en el que tenemos que sobrevivir pero ¿por qué? ¿alguien me podría explicar cómo fue que se liberó cómo fue que se liberó la plaga? o tal vez no lo sabemos es la típica historia en la que pronto aparecieron los zombies porque alguien la cagó en algún punto alguien se hizo sentir Dios trató de resucitar a los muertos oh mira lo que me encontré una espada oye esta sí me sirve una espada que sí me sirve vamos con esta con esta me defiendo bastante bien aquí tiene que haber algo importante y ahí se ruido perdón 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 perdóname no dejes que te atrapen a lo mejor este es el típico en el que nosotros no sabemos ni qué pasa simplemente aparecieron oye aquí hay un gordo aquí hay un gordo ok agarrarlo con el ah es que para agarrarlos tienes que agarrarlos desprevenidos ahora entiendo por qué cuando trato de agarrarlos me rebotan pues es que tienes que agarrarlos descuidados así justamente clavarles el cuchillo de oreja a oreja y con eso queda perfecto con eso queda perfecto mira gorditos mira gorditos carnocitos se ve que esos zombies si comen bien es eso ese no parece un zombie normal oh no 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 abrase ok vamos a la escalera córrele yana córrele córrele voy a pescar a este por la espalda de hecho yana creo que ya subió si yana fue la primera en subir se pasó la última evacuación fue la última hace días mi chico escuchó que la army ran estos campos ¿dónde está todo? Orders came in para cerrar estos campos y seguir adelante más army mi hermano no aquí solo a few de nosotros dumb enough para quedarse solo me y el doc survived ok no exageración mi brain está en fuego oh shit tell me what bit her was this real nasty fucker all covered in blood what's wrong this is bad real bad you need serious help doc should still be down at the s&b tell her i sent you se está contagiando mi novia mi chica my girl se está contagiando tenemos que hacer algo lo bueno es que uno de los dos sobrevivientes dijo el del ejército si les da algo vuelvo a leer léanle si no no van a entender que pez el del ejército dijo que solamente sobrevivieron él y la doc la doctora así que menos mal que una de las sobrevivientes es la doctora si no me las vería bastante complicadas si me acerco me agarra no me agarran babas inténtenlo a ver si es cierto que muy inteligentes no son estúpidos y ustedes lo saben aquí está la doctora vamos doctora ayúdenme mi novia está enferma cúrela cúrela doc eres la doctora un soldado nos envió a buscarte vamos y cuando le hablo a jana bien varonilo maletín de muestras a ver prendemos la linterna y es este ya que habla de hablar señora estoy adentro ok aquí lo traigo tuviste suerte no vi medicamentos pero encontré esto no 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 necesito necesito una infirmia para culturar una nueva dos hey doc es hora de check los zed están desvaneando el perimetero también también zombios sé que quieres salvar a Amari pero no es hora para que nos desvanezca Amari es la razón por la que tenemos un tratamiento exactamente no de esa legación morir otros los survivors van a necesitar tu ayuda como ella ok pero no puedo simplemente ir no así haz lo que necesitas pero hazlo rápido desculpe pero necesito tu ayuda voy a salvar a tu chica si puedo porque nadie merece lo que sucedió con Amari pero no tengo la fuerza para terminar cosas o sea que este tipo que está aquí en la cárcel era uno de ellos el tal Amari Amari pero se contagió de la plaga ¿qué? la plaga de sangre la plaga bueno se contagió de esa mira le salen como burbujas de la espalda todo bien loco se contagió y lo encerraron uno en la jaula como pato ¿no? entendido aceptar la pistola ah yo le tengo que dar cuello al men le tengo que dar cuello a este men ni modo equipar vamos perdóname Amari no es nada personal amigo mío discúlpame tengo una novia que ayudar perdóname perdóname eso perdóname se escuchó todo bien mal pronunciado pero perdóname sé que tengo un difícil de dejar a la gente cuidarme ¿por qué es que curaremos tan pronto como encontremos un lugar para establecernos tenemos que irnos con ellos ah o sea que ya nos vamos de aquí ¿qué? dice tenemos que encontrar un lugar para establecernos hay tres ciudades cerca de aquí una en la ladera otra en el altiplano y la última en el valle la ladera el altiplano el valle me gustan los valles vámonos al valle si genial yo conduzco acelerar subanse subanse todos 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 se los dejo de hecho me dice acelerar y yo ni siquiera estoy manejando típicas palabras de un novio ¿no? típicas palabras de un novio varonil no te preocupes si tú y yo estamos juntos podemos lograr lo que sea pero ves que me estoy infestando de zombismo desgraciado ¿cómo puedes decir eso? no te preocupes mi amor aunque te conviertas en zombie yo te seguiré amando y cuando te meta un disparo en la cabeza lo haré con todo mi amor no te apures no te apures creando sesión sesión creada va parece que ya estamos llegando al valle si mira está bonito el lugar gasolina más combustible no nos ayudará ahora la forma que la sangre está avanzando tu amigo no te apures sin un lugar para restar no te apures no te apures nunca me sentí peor en mi vida tenemos que encontrar un lugar para despedir ahora por una vez la armada y yo concluyo es hora de salir de la calle y encontrar un hogar algún lugar que podemos construir lo que necesitamos para mantener a tu amigo de morir va tenemos que encontrar una nueva casa un emplazamiento aceptable abre el mapa para obtener un panorama del área va aquí está parece que es este ¿no? no ¿esto qué es? un nuevo hogar los asentamientos población 4 se me hace que es aquí un nuevo hogar vea la ubicación marcada tenemos que ir aquí justamente ahí justamente estamos a 200 metros tengo que sobrevivir 200 metros sin que me traguen el trasero una bola de zombies y hablando de zombies míralos hay una tirada tomando el sol y otra ahí moviéndose feliz y contenta si me agacho ¿cómo me agachaba? si ok me voy a acercar despacito me voy a echar primero a la que está tirada en el suelo bien nadie oyó nada nadie oyó nada nadie oyó nada nadie oyó nada perfecto vamos avanzando vamos avanzando poco a poquito no me oigas no me oyes en men no me oyes en men muérase sentido común nivel 4 tenía 4 estrellas en sentido común ven lo que les digo vas aumentando un poquito tus habilidades según lo que vas utilizando en este caso como estoy decidiendo hacer las cosas ¿qué es eso? mira un zombie bailando un cumbión el cumbión de atravesar la pared ¿o cuál es ese? ¿cuál cumbión es ese? ahí está ya se se desbugueó pero ese corre no no va corriendo y entró a la casa ok 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 no pasa nada yo voy a tratar de irme directo creo que acaban de matar a alguien en esa casa ¿lo escucharon? escucharon los cuchillazos creo que se acaban de sonar alguien en esa casa o el zombie lo mató a él o él mató al zombie pero se escuchó una persona acuchillando a alguien va creo que aquí ya estamos a salvo no es cierto híjole me vio no me hubiera visto señor hubiera sobrevivido si no me hubiera visto no puedo no puedo agarrarla pero ya murió ya murió ok estamos a noventa y tantos metros a menos de noventa metros cardio mira yo era un debilucho pero ya no lo soy tenemos que eliminar a los zombies de alrededor para que esa casa sea nuestra o sea tenemos que hacerlo despacito si camino despacito frente a ellos ¿me ven? si si se me ven obviamente tiene que ser por las espaldas ¿no? tiene que ser obviamente por las espaldas no los para agarrar se me vio pensé que si lo estaban tratando de atacar a él no me verían pero parece ser que si saltar el obstáculo áreas exploradas 0 de 7 tenemos que explorar las áreas liberar este lugar de zombies y cuando esté limpio para asegurar un edificio debes explorar todas las habitaciones debes eliminar a todos los zombies una vez asegurado se convierte ok va ok va aquí veo aquí escucho a alguien aquí hay una aquí hay una viene otra viene otra ah mira si la agarras por la espalda si se oh eso puede ser una buena técnica darles la vuelta y agarrarlos por la espalda podría ser una muy buena técnica aquí hay unas escaleras escucho que alguien trata de entrar y entró alguien trataba de entrar y no solo trataba entró hay que darle cuello hay que darle cuello bien entre los dos te ayudo claro si me dejas alguien abrió otra puerta pero de donde saligo por aquí a ver que pasa si me aviento de este lado alguien entró por aquí en algún lugar pero no sé exactamente donde creo que aquí escuché que abrieron una puerta aquí está mírala mírala hijo de eso me muerde en el cuello chihuahua vamos uno más adiós cabeza perfecto se acabó no parece que no falta un cuadrito miren falta un cuadrito de este lado creo que es este lugar el que tenemos que abrir lo abrimos ahí va y listo zombies restantes todavía quedan unos cuantos zombies antes de poder colonizar este sitio y ahí viene veo el puntito verde que se mueve veo un puntito señora 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 bien murió reclamemos el lugar como lo reclamamos como le hago para reclamar una base interactúa con el punto de reclamación y cumple los requisitos ok este es el punto de reclamación cumplir los requisitos reclamar base pues parece que ya está todo listo para la mudanza confirmar y ya con esto en teoría quedaríamos listos necesitamos construir una enfermería dice ella ok hablamos con ella y muy bien regresaré en cuanto puedas y en una enfermería la plaga de sangre acabará con Yana puedes explorar el área para ver si hay materiales de construcción vi una torre de telefonía cerca podría proporcionarte una buena vista una torre de telefonía cerca creo que es esa que está allá y dice que eso me podría dar una buena vista sigo teniendo el arma sigo teniendo el arma va entonces me voy solo ¿no? ¿me están diciendo que estoy solo? wow estoy solo ok vamos a hacer cardio porque el cardio de este mono está muy bajito de nivel necesitamos más cardio vi como se le baja la energía rapidísimo se le baja muy muy rápido la energía a este a este Isaac López necesitamos hacer un poquito más de cardio reclamar puesto ¿se puede reclamar? creo que no me faltan cosas bueno vamos a subir la escalera y quiero pensar que funciona como una atalaya posiblemente si la subo me va a decir en donde están todos los demás materiales y listo contenedores registrados 0 de 2 posibles recursos no se sabe hay un signo de interrogación va ¿puedo subir más rápido? sube a la parte superior de la torre de telefonía y explora el área inspeccionar desde una torre ok entonces es apuntando ay mira si sale todo y ahí te dice donde está todo va pues parece que teníamos que marcarlo todo y creo que ya con esto tendría todo marcado no me falta uno me falta una sola cosa ahí está y ya con ese listo no hay nada más que ver aquí hay algo aquí arriba espérate 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 mono aquí tenemos algo se ve importante vamos a abrirlo pero despacito porque si suena ya valió oh ¿qué es esto? granadas granada de fragmentación y piezas híjole creo que tengo mi mochila llena pero el bate está roto así que tirar ok lo tiramos y me llevo estas piezas que son unos clavos tornillos no sé qué serán pero si dijo la doctora que necesitábamos materiales de construcción supongo que esos tornillos me servirán de algo busco una mochila con materiales en los edificios cercanos ah no 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 lo que necesitamos es una mochila y esa ¿cómo la encuentro? si se puede saber bajan 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 bien perfecto aquí no hay nadie aquí no hay nadie que me la haga de jamón aquí podríamos encontrar algo tal vez la mochila no rollo de petardo bueno tengo la mochila llena ¿y qué hago con todo lo que traigo en la mochila debería haber en la base donde estamos debería haber un lugar un cofre una caja donde pueda guardar todo se supone que todo esto son es recolectar recursos entonces lo que yo recolecto debería haber un sitio en la base donde lo pueda guardar porque si no si yo me lo tengo que llevar todo pues olvídate jamás me voy a poder hacer de los materiales necesarios y chequen que allá arriba aparecen las estadísticas estado de la base estable o sea no estamos ni muy bien pero tampoco estamos mal tenemos comida creo que esas rebanadas de pizza son comida tenemos salud que es lo que importa tenemos balas materiales gasolina población 4 tenemos tornillos y tenemos un montón de cosas hola men ¿dónde guardo las cosas? ¿será aquí? abrir el almacén yeah yeah ya sabía yo que en algún lugar se guardaba todo esto guardamos esto 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 y esto y esto y esto yo no ocupo nada creo que yo no ocupo nada de eso lo dejamos ahí guardado y podemos ir a explorar las demás casas a ver si encontramos algún material que me sea de utilidad por ejemplo podríamos ir hacia esta creo que me la marca como que esa es una de las que podríamos examinar esta también curando enfermo curando enfermo creo que la más cercana es esa vámonos a esa uno dos uno si puedo si llego soy Isaac López tengo que lograrlo como carambas ay ay mi espalda cardio nivel 3 bueno por lo menos por lo menos por lo menos llegó a nivel 3 el cardio ¿no? ya es una ventaja se abrió fácil esta no hubo necesidad de aventarla ¡oh no! uno de uno de la plaga de la sangre bueno si me llegaba a morder a lo mejor hubiera sido muy malo si esa cosa me llegaba a morder pudo haber sido terriblemente malo para mi ¿qué tenemos por aquí? vamos a abrirlo despacito no sé a que suene que llame la atención de todos balas si son para mi pistola se agradece si no olvídenlo aunque no creo que en este juego convenga mucho disparar ¿sabes? mira más balas ay pero ¿cómo me escuchó? alguien trata de entrar aquí y no sé ni siquiera cómo me escuchó si estoy haciendo aquí están los materiales mira y encontraste una encontré como una sierra o algo así eso no sirve para construir ¿no? una sierra despacio deja que el zombie siga tocando la puerta tú déjalo ignóralo ignóralo mientras no la abra no pasa híjole ya la regué corre 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 creo que ya tenemos todo lárgate de aquí lárgate 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 Isaac híjole se me acabó más rápido la resistencia porque llevo una mochila ya no corro tan rápido ya no tiene resistencia espera un momento para que se recupere no corre tan rápido como yo me imaginaba mira voy trotando y voy feliz mucha suerte alcanzándome zombie mucha suerte bueno vamos a reventárnoslo nada más por ejercicio nada más por puro ejercicio más 5 de influencia que les digo que les digo necesito ganarme cierta reputación aquí en la en la base para que cuando se armen los trancasos digan a quien le hablamos manden al Isaac él es el chido claro es latino tiene que serlo llevamos un poquito de materiales de construcción y esto nos debe servir para ok allá hay una mochila creo que es ahí donde tengo que llevarlo ok la bregada pero no te bajes Isaac que paso por aquí por acá por acá excelente ah pensé que era en el almacén pero no es aquí administrar almacenamiento habilidades de instalaciones avanzadas cualquiera puede construir instalaciones sencillas como la enfermería para las instalaciones y actualizaciones avanzadas necesita sobrevivientes con habilidades especiales busca y recluta nuevos ok tenemos que reclutar más gente que nos encontremos perdida por ahí para poder hacer todo lo demás vean que en la parte de abajo aparecen las necesidades de la de la base un sobreviviente tiene la plaga de sangre que es mi novia llana reservas de comida bajas nos quedan 5 pizzas para todos 5 rebanadas de pizza para todos eso está mal eso está muy muy mal limpia los escombros de tu hogar a ver aquí podemos construir la enfermería creo va construyendo construyendo la enfermería ¿cuánto va a tardar esto? se tarda es como un tipo clash clash of clans esto se tarda en construirse todos los sobrevivientes llevan una radio que puedes usar para solicitar apoyo externo si necesitas un recurso o un recluta puedes usar algunos sobrevivientes ofrecen comandos de radio que sanan reabastecen o hacen llover fuego válgame eso de hacen llover fuego no me lo esperaba limpiar escombros interactúa ok limpiarnos estos escombros costo se va a tardar 5 minutos en limpiarse ¿qué les digo? esto es como clash of clans imagínense que esto es un clash of clans algo así un tipo un tipo juego de ese estilo pero lo que tenemos que hacer aquí en vez de construir un clan para pelear contra otros clanes es construir una base para sobrevivir al apocalipsis zombie tenemos estos espacios como a ver déjenles enseño uno como en ese en el que construir la enfermería aquí mira estos cuadros naranjas son sitios en los que podemos hacer nuevas instalaciones yo hice la enfermería pero podemos construir por ejemplo estas camas al aire libre dormitorios construir un barracón no sé que será eso creo que son literas construir un área de montaje una forja etcétera cada una de esas cosas nos va a servir para tener mejores cosas supongo ahí había un taller supongo que ese es para mejorar mis armas etcétera el cardio ve el cardio como sube vean el cardio como sube nada más se me olvidó guardar las cosas en el almacén y necesito algo de vida porque estoy a menos de media barra de salud necesito sacar del almacén alguna lata de atún o algo que me sirva para recuperarme guardamos esto guardamos esto perfecto me llevo no esto no es lo que yo quería saber que es esto frascos de calmantes pues así como que calmantes no vendajes esto si lo ocupo unos vendajes lo pongo así y mi salud se recupera por completo va perfecto y esto lo vuelvo a guardar para que no me ocupe espacio y con esto puedo seguir explorando el territorio feliz y con calma mira veo ahí una señora que está rondando por nuestra por nuestra base y que podríamos y que podríamos aplicarle la matona míralo míralo no monos no vas a aplicarnos la cintia no no señora señora tengo novia quítese quien le disparo alguien le disparo pero se metió otra se están metiendo se están metiendo a mi casa no no ah no es yana perdóname yana no sabía que eras tú no sabía que eras tú ya la iba a matar yo es que la vi caminando así media sospechosa y dije es un zombie pero no es yana la chica de mis ojos ahora tenemos otra misión mientras está formando la enfermería para poder internar a yana me dice la doctora que si tengo chance que vaya a la camioneta en la que llegamos a la ciudad porque se quedaron algunas provisiones en ella así que voy a volver a la camioneta a ver si podemos conseguir alguna que otra provisión pero también me dice que si tengo que si tuviese una lata de gasolina podríamos reabastecer el tanque de la camioneta y traer y llevarla yo creo directamente hacia hacia la base creo que sería lo más conveniente pero no sé si logre encontrarme una lata de gasolina durante el camino y en vez de estar explorando aquí en vez de estar recogiendo cosas de las casas creo que lo mejor será irme directamente a la camioneta no vaya a ser que me falte el espacio en la mochila para llevarme todo lo que está todo lo que está en la camioneta quiero llevarme la mayor cantidad de cosas posible vean este men vean como lo voy a matar chequenlo 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 ya tu mejor golpe mono bien no no pude no pude no pude mírenlo soy un experto en la lucha se habilitó bien amueblado ¿por qué se habilitó eso? ¿por qué se habilitó eso? nada más porque porque sí abrir la cajuela ahí está tenemos oh mucha comida no no me digas que solo puedo llevar uno solamente me puedo llevar uno imagínate tremendos mochilones si me llevo más de uno no aguanto no 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 me desmayo a medio camino tenemos que volver aquí a la base aquí a la base a ver ven 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 quiero mejorar mis habilidades de lucha ayúdame brother ayúdame bien perfecto bien eso es esquivarlo agarrarlo ya le agarré la onda ya le agarré la onda esto de la pelea cuerpo a cuerpo lo agarras por la espalda o sea dejas que te tire un golpe tú lo pescas por la espalda y ya está muerto y con eso sobrevivir en tus armas no tienes que preocuparte por que se te vaya a romper porque solamente utilizas el cuchillo vamos hombre una técnica de luchador una técnica de caín velásquez para hacer todas estas cosas me estoy cansando me estoy cansando camínale tú hombre tienes buen cardio no por nada me he estado dedicando a mejorar tu cardio para que aguantes más las caminatas no viene nadie porque esa música como porque está sonando esa música de miedo como si estuviéramos en problemas será que están atacando la base o algo un sobreviviente tiene la plaga de sangre hola yana hola ayudar a la víctima requiere cura curar a yana oye entonces si existe la cura entonces si existe la cura nada más que necesitamos ya está lista la enfermería usar que a ver usar enfermería va ya está listo estabilizar la plaga de sangre la ponemos acá ponemos a yana y listo más 50 de influencia crear artículos médicos podemos crear objetos de restauración bastante no ayuda médica mira las formas de curar al personaje activo o toda la comunidad y si yo quiero administrar modificaciones víctimas de la plaga de sangre mantena a las víctimas de la plaga de sangre en la enfermedad para detener el progreso de la enfermedad si logras traerles la cura podrás usarla para salvar sus vidas si no puedes quizás tengas que matarlos para evitar que la plaga se propague pero como les traigo la cura exactamente la frontera está habilitada está habitada por muchos pequeños enclaves de sobrevivientes humanos si eres útil pueden convertirse en aliados socios comerciales o reclutas si los ignoras o los traicionas puede que se vuelvan peligrosamente hostiles o sea podemos formar una guerra o sea que hay más clanes por aquí más bases de otras personas y si no me pongo chido con ellos puede que se arme la guerra imagínate que feo que todavía de que tienes que sobrevivir a los hombres y tengas que preocupar por la gente eso estaría muy muy feo va la comida está bien la comida está bien reservas de medicamentos muy bajas ahora por lo que tenemos que ir es por medicamentos y el sobreviviente de la plaga está está muriendo ¿cómo le hago para usar la enfermería? es que no sé dónde se crea la estabilizar la plaga de sangre ingresar sobreviviente es que esto nada más es para estabilizarla pero ¿cómo le hago para crear la cura? crear artículos médicos crear analgésicos bla 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 preparar cura para la plaga costo muestra de la plaga 5 y no tengo y no tengo de esos ok entonces si se puede crear una cura pero necesito muestras de la plaga para poderlo lograr muy bien muy bien la base ya está hecha básicamente ya tenemos una un centro donde curar a la gente y donde tratarla de la plaga de sangre pero todavía nos falta mucho por hacer para lograr que esta base crezca lo suficiente como para defendernos de los zombies y que sea estable ahorita estamos sufriendo por medicamentos que básicamente es lo único que nos falta así que tendría que ir yo en búsqueda de más medicamentos para estabilizar más a la gente señores yo creo que por acá vamos dejando este video de State of Decay espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de apoyarlo fuertemente dejando su like si les gustaría que subiéramos algún otro gameplay de State of Decay no es así como que una serie estos son como que episodios serían como videos random si ustedes lo quisieran así déjenmelo en los comentarios dejen muchísimo apoyo y díganme si quieren que subamos otro video matando zombies en State of Decay por el día de hoy yo me tengo que despedir pero nos vemos la próxima chao Isaac López está a punto de perder a su chica por culpa de la méndiga plaga y él no puede evitar pensar en que si su novia se muere ¿qué será de él? la doctora no creo que quiera suplir las necesidades que él tiene como hombre así que tendría que buscarse alguna otra novia es lo que más le preocupa a Isaac ha ha